Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas hace unos minutos habilitaron el paso después de más de 40 días de trabajo. Adelante, Tatiana. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, este día se habilitó el paso sobre el kilómetro 26 de la carretera que conduce de Quesaltepeque hacia San Juan o Pico. Recordemos que durante más de un mes se realizaron trabajos en este sector para reparar la vía luego de que una cárcava se produjera tras el paso de la tormenta tropical Amanda a finales del mes de mayo. Luego de la tormenta tropical Amanda se dio un hundimiento justamente en el kilómetro 26 de la carretera que conduce desde Quesaltepeque hacia San Juan o Pico y quedaron inhabilitados los cuatro carriles de la carretera. Ahora bien, lo hicimos prácticamente en tiempo récord. Nos tardamos cerca de 45 días porque empezamos a intervenir luego de que terminaron las lluvias. Entonces ya le intervenimos, ya con FOBIAL se hizo todo el trabajo complementario y ya el día de hoy vamos a habilitarla para que puedan transitar vehículos en la zona y poder garantizar una mayor seguridad vial sobre el lugar. ¿De cuánto inversión? La inversión es de 445 mil dólares aproximadamente. Se hizo con recursos propios por medio del Fondo de Conservación Vial. Vamos a tener siempre el paso algo restringido por la rampa que habilitamos para poder que hubiera conectividad ahorita con los dos carriles que abrimos hace 13 días y ahora que estamos ya reaperturando los cuatro carriles de la carretera, siempre les pedimos que manejen con precaución, que vamos a seguir trabajando en la zona, vamos a señalizar todavía parte de la calle y sí, les procuramos que manejen con cuidado. Y según estimaciones del FOBIAL, a diario circulan por este sector alrededor de 30 mil vehículos, entre los que también se encuentra el transporte de carga. Aquí 30 mil vehículos son los que tenemos contabilizados que pasan aquí, entonces es una ruta de carga también, súper importante para el comercio y ya quedan habilitados los cuatro carriles. Los trabajos tienen un avance del 75% y de acuerdo a las autoridades, el 25% restante se trata de algunas labores que se desarrollarán al costado de la vía. Así, la información que tengo para compartir con ustedes, hasta acá mi reporte y devuelvo la señal a los estudios.